Esta noticia es presentada por Naturandes. A ver, en primer lugar, es importante manifestar que hoy día la atención primaria, a través de una decisión de los dirigentes de la Mesa del Sector Público, tomaron la decisión de dejar de hacer turnos éticos en todo lo que significan centros de salud familiar consultorio. Por lo tanto, la no entrega de medicamentos en estos sectores, no entrega de alimentos, y no atención, por lo tanto, en esos turnos éticos, ha significado también una sobrecarga del sistema de salud, dado por los hospitales que están funcionando con turnos éticos, y turnos éticos especialmente en el tema de farmacia, que están restringidos solamente a la entrega de medicamentos por parte de los químicos farmacéuticos, sin el apoyo administrativo y de auxiliares. Por lo tanto, y paramédicos, y por lo tanto, eso ha incidido negativamente en la cantidad habitual de recetas que se entregan por parte de los hospitales. Estamos claramente frente a una discriminación negativa respecto a la salud de la población de los habitantes de la región de Atacama con el resto del país y de los propios habitantes de la región de Atacama con otras comunas. Pero estamos evaluando hacer algún tipo de convenio con algún sector privado o traer profesionales de otras regiones para que vengan a apoyar la entrega de medicamentos tanto en hospitales como también en la atención primaria, considerando que la atención primaria sigue siendo responsabilidad de cada uno de los municipios.